Dos días después del nacimiento, el príncipe Enrique y su mujer, Mega Markel, han posado este miércoles por primera vez ante los medios de comunicación con su hijo, del que aún no se sabe el nombre. Lo han hecho en el castillo de Windsor, a las afueras de Londres. Ambos se mostraron muy felices y aseguraron que el niño es muy dulce y tranquilo. El bebé es el octavo bisnieto de la reina Isabel II y séptimo en la línea de sucesión al trono británico. Pesó casi 3,3 kilos al nacer y lo hizo en el hospital privado Portland de Londres. Los duques se las ingeniaron para mantener la privacidad deseada y avisaron del nacimiento cuando ya estaban de vuelta en su residencia de Windsor.